Amigos, buenas tardes. ¿Recuerdan el hombre que intentó secuestrar a esta chica en la pequeña Haití, Leonardo Venegas? Sí, tiene razón. Muchos de mis seguidores me dejaron saber enseguida que este hombre era un famoso youtuber que en el 2018 se hizo trending por un video en el que pedía o el que no sabía qué hacer, si teñice el pelo o hacerse un tatuaje. Pues sí, este joven argentino, un youtuber, ex-youtuber argentino, es el que intentó secuestrar al día 6 a esta pequeña chica para abusarla, al parecer, sexualmente. Aún cuando la policía lo arresta y él niega el asunto y él dice que no, que lo que intentaba era buscar una casa que estaba en venta, pues al confrontársele con un video y ver que el hombre intentó llevarse a la niña cargada y gracias a una mordida que esta le profirió, la decidió soltar a bofeteándola, es cuando pide un abogado o cuando pide la presencia de un abogado para seguir el interrogatorio. El video que lo hizo famoso se llama Sé que no estoy loco y lo puede encontrar todavía colgado en YouTube y aunque usted no lo crea, es el mismo hombre de la foto. Y gracias a esa foto, Twitter lo recordó y lo identificó como el protagonista de esta situación, el hombre que intentó secuestrar a esta chica. Ningún lugar es seguro para que usted deje sus hijos a la interperie o jugando sin su supervisión. Tenga en cuenta que hay personas acechando y siempre habrá alguien intentando aprovecharse de esta situación. Tenga mucho cuidado y manténgase vigilante de los menores cuando estén aún en el patio de su casa. Evite cualquier tipo de situación como esta. Evite que personas como él, que andan como jauría de lobos intentando acechar una presa, trate de crearle un dolor más profundo, no solamente a usted, sino a un niño. Leonardo Venegas está en serios aprietos y es que las autoridades continúan con la investigación de este caso y es muy posible que salgan a luz otros tantos casos. De comprobarse que este hombre está involucrado en más de un intento o abuso infantil, pudiera enfrentar incluso hasta la pena capital, teniendo en cuenta que el gobernador de Santis aprobó una ley para proteger a los niños en Florida en contra de los pedófilos y los abusadores sexuales, pudiera enfrentar la pena máxima de muerte en el estado. Y esto ha sido posible a una firma que dio hace aproximadamente dos meses a raíz de muchas situaciones. Dicen algunas personas que este ex youtuber había dejado de ser ese famoso comunicador por estar involucrado en otros asuntos con menores.